Esta mañana desperté pensando en tu querer, pensando en tu cariño Fueron momentos tan felices, que pasé juntito a ti, cuando mil besos yo te di, y entre tus brazos me perdí Fueron momentos tan felices, los que pasé juntito a ti, que nunca quiero yo olvidarlos De lo lindo que era tu querer, y tu manera de ser, y como entregabas tu querer Y de repente me acordé, que de mi mente te borré, que lo de ayer no pudo ser Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te olvidé, que de mi mente te borré, que lo de ayer no pudo ser Y al instante comprendí, que tu amor no es para mi Esta mañana desperté pensando en tu querer, pensando en tu cariño Fueron momentos tan felices, que pasé juntito a ti, cuando mil besos yo te di, y entre tus brazos me perdí Fueron momentos tan felices, los que pasé juntito a ti, que nunca quiero yo olvidarlos Fueron momentos tan felices, que lo de ayer no pudo ser De lo lindo que era mujer, y tu manera de ser, y como entregabas tu querer De repente me acordé, que lo de ayer no pudo ser De repente me acordé, que de mi mente te borré, que lo de ayer no pudo ser Que lo de ayer no pudo ser, y al instante comprendí, que tu amor no es para mi Oh no, 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 se me olvidó que te olvidé ¡Oh!